Este aprendizaje de venir aquí, por ejemplo, ¿no?, ¿dónde se guarda este aprendizaje? ¿Dónde guardamos los aprendizajes de atar los cordones? En el cerebro, ¿estamos de acuerdo? Nosotros decimos que el cerebro sí, pero más que el cerebro, al cerebro ¿qué pasa? Que es donde hay más, ¿más qué? Más neuronas, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, la neurona, sabemos que es la célula, ¿cómo? ¿Dije? No, hay neuronas por todo el cuerpo Hombre, pínchate un pie ¿Cómo sabrás que te duele? Porque hay la información Claro, por eso hablamos en PNL, más que del cerebro, que es donde hay más, hablamos de la neurología La neurología es todo el sistema neurológico Es, digamos, todo el conjunto de neuronas y sus conexiones sinápticas, ¿sí? Eso ya lo sabemos Por lo tanto, de ahí, estos aprendizajes están, digamos La metáfora es un poco, se nos queda corta, pero nuestro disco duro de ordenador sería la neurología Pero cuidado, la metáfora se queda corta, ¿eh? Somos mucho más que un disco duro de ordenador, a veces somos un poco duros también, ¿eh? Por lo tanto, aquí están fijados los aprendizajes Tanto, que fijaros bien, que por si el accidente, por enfermedad, la neurología se altera Una demencia, un Alzheimer, un accidente Los aprendizajes se resienten, ¿eh? ¿Has visto la película Y tú quién eres? Es decir, es un Alzheimer, ¿no? Una degeneración que se pierde la información que está aprendida Porque la neurología se deteriora